A la que quedó en segundo lugar Así es, es un show muy homenajeado, muy lindo Tiene un nombre también que ha salido al sur del Perú de gira, déjame decirte Ah, sí En escenario le dejamos De gira De gira Bueno, se va, se presentaciona por allá, por jefe Yo estoy chupiendo de gira mismo todos los domingos En escenario le dejamos A la que quedó como un segundo lugar, muy merecido Le dejamos el talento de La sensacional ¡Danuska! 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 ¡Gal! ¡Chu! Tú me hiciste sentir que no voy a vivir Y las lágrimas que ha llegado a tus pies Solo miraba en el espejo y no ríe a llevar Yo era solo lo que tú querías ver ¡Danuska! Que la gente me moviliza Y esa rica, pero ya no lo crezco Deja que no vayas, que no vienes jamás Yo eres solo lo que tú quieres ver Y todos van tiras Porque sé que soy hija, porque todos van tiras Y todos van tiras Porque estamos loco a todos Y ahora van tiras Y ahora van tiras Pero al final, pero al final Todos van tiras Y ahora van Y eso, la luz, amigo Decirle que quiero, decirle No vamos a significar Y todas las palabras sucidas Que quiero dar Desde el alma Y en mi alma Y ahora van Acabamos Que quiero dar Y en mi alma Y ahora van A ver, si quieres ser mi amor, a tu vez. ¡Eso, la música! ¿Qué quieres? 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 ¿A Android specialists? ¡Gracias! ¡Sueul, la música! Manushka Manushka Una de las mejores ¿Qué manera de bailar? ¿Cómo se da cuando se masturba? Una de las mejores transformistas ¿Cómo estás mi reina? Bienvenida Manushka Es parte de la familia de Amigos y Vidal ¿Cómo estás? Hola Vidal Feliz Gracias Pacora Gracias Tito Muy contento de estar nuevamente aquí Muy feliz Bienvenida Fuerte la palma Gracias Manushka